¡Alarma! Casa Musical Parra Lo que necesiten audio puede encontrar en Casa Musical Parra Instrumentos musicales, luces puede encontrar aquí Casa Musical Parra, la más grande distribuidora del Ecuador de amplificación y luces Somos los únicos que tenemos crédito directo y rapidito para cualquier lugar del país Cajas amplificadas en toda marca, modelo y bateaje para que conectes tu computador con sistema Carronque y DJ En Casa Musical Parra encuentras todo para CD móviles, bandas de guerra y orquestas En Casa Musical Parra, tu crédito inmediato espera por ti En Casa Musical Parra, también aceptamos todas las tarjetas de crédito Quito, gigante sucursal centro, avenida 10 de agosto N2070 y Jorge Washington Diagonada al Ministerio de Finanzas, teléfono 2-562-463 ¡Atención! Tenemos amplio parqueadero privado para su vehículo Casa Musical Parra Instrumentos musicales, luces puede encontrar aquí Casa Musical Parra Aquí todo es más barato